Hola amigos, soy Sergio Oliveira, bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos como siempre aquí en Tixus y hoy les quiero platicar sobre algunos autos que me parecen poco comprendidos por el mercado. ¿A qué me refiero? En general tenemos productos buenos y malos en todos lados, sé que hay gente que dice que ya no hay coches malos, no es cierto, si hay coches malos, lo que no hay es tan malos como fueron algunos en el pasado, eso es verdad, incluso el peor coche o los peores coches a la venta en el mercado hoy, tiene ventajas con relación a autos del pasado, ventajas de seguridad, porque el diseño de la estructura es mejor hecho y más moderno que algunos de hace 40, 50 años, de mantenimiento porque las baterías ya no necesitas que le pongas agüita, sí, yo soy de la época en la que necesitabas poner agua destilada o cosas así, en la batería cada semana tenías que ir ahí a poner, ya las bujías no las necesitas cambiar cada 10 mil kilómetros en general, la mayoría ya son hechas para durar 160 mil kilómetros o algo por el estilo, ¿no? Entonces el mantenimiento de los coches son más fáciles hoy, pero, perdón, el mantenimiento es más fácil hoy, pero eso no significa que dentro del universo actual de automóviles no existan coches que yo en lo particular considere malos, puesto que hay cosas mejores o autos que cuestan lo mismo o cuestan menos y tienen un precio, ¿no? y tienen, perdón, cualidades superiores. Ahora, lo que vamos a hablar hoy no es de coches malos, al contrario, es de coches buenos a la que la gente, en especial en el mercado mexicano, no le ha puesto mucha atención, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el Dodge Dart. El Dart es un coche que no solo no es exitoso en México, no lo es aquí y no lo es tampoco en Estados Unidos, y fue diseñado mucho más para el mercado de Estados Unidos que para otros lados. Y yo creo que con el Dart pasó dos, pasaron dos problemas. Uno, creo que el nombre no fue el adecuado para el coche, a pesar de que el nombre Dart es reconocido en el grupo Chrysler, o en el antiguo grupo Chrysler, hoy llamado FSA, por Fiat Chrysler Automóviles, Dart fue en el pasado un coche mucho más grande. Sí, hubo los K, que eran un poquito más chicos, los Dart, K, el Volare, etcétera, eran autos un poquito más compactos, pero ninguno tan compacto como el Dart actual. Pero es un muy buen coche en muchos aspectos, el auto tiene buenos terminados, tiene buen equipo, se maneja muy bien, es la misma plataforma del Alfa Romeo Giulietta, por ejemplo, y es una muy buena, rígida y firme plataforma. Sin embargo, no es ya tan moderna y es un poquito pesada, y ese peso implica dos problemas en el Dart. Uno, aceleración o incluso velocidad final, sobre todo los motores más chicos, y el otro un poquito más de consumo. Pero el Dart también nació con la intención de ser un coche muy seguro, y lo es. Es un auto que tiene, por ejemplo, incluso en el mercado mexicano, 10 bolsas de aire. Entiendo, la seguridad no se mide por el número de bolsas de aire, pero esas nunca estorban. No, son, nunca estorban, son siempre bienvenidas, ¿no? Porque, obvio, es mejor que tu cabeza o cualquier otra parte de tu cuerpo choque contra una bolsa inflada por aire, que contra un objeto rígido, y eso es sentido común, así de simple, ¿no? Y hoy, bueno, perdón, y otro problema, ese específico para México, es que el Dart llegó con precios muy elevados. Y, ay, la gente dijo, no, pues es bueno, pues está muy caro. Entonces, una vez que la gente ubica determinado producto, sea el que me digas, una computadora, una cámara fotográfica, una casa, o un coche, como muy caro, difícilmente van a regresar a él, van a intentar otra vez ver cuánto cuesta. Hoy, el coche ya tiene precios muy competitivos en el mercado, los demás ya subieron mucho, el Dart no, y, bueno, ahí está, ya incluso amenazado de seguir o no en existencia, puesto que Sergio Marchione, el CEO de FCA, ya declaró que necesitan espacio de producción dentro de las plantas que tienen para producir más crossovers, los demás vehículos de la marca Jeep, puesto que los Chrysler, Dodge, etc., no son, digamos, súper bienvenidos por el mercado, y dos de los más amenazados son el Dart, el Dodge Dart, y el Chrysler 200. Pero no es el único coche, digamos, incomprendido en el mercado mexicano. Peugeot tiene un par también, uno de ellos es el Crossover 3008. Es un muy buen Crossover, con buen espacio interior, altura, unos terminados magníficos, buen nivel de equipo, techo panorámico, pantalla táctil, GPS, caja automática de seis velocidades, con modo manual, un motor turbo de 163 caballos de fuerza, que le da muy buena respuesta. En fin, muchas cosas hacen con que sea un vehículo muy positivo, pero el mercado mexicano nunca lo abrazó realmente. Ahora en París, en finales de septiembre, se va a lanzar la nueva Peugeot 3008, que debería llegar al mercado mexicano. En el año que viene, calculo marzo, abril, tal vez, a ver si con esa las cosas mejoran. Otro Peugeot poco comprendido en el mercado mexicano es el 508. Ahí se le encuentro más fácil entender el que el mexicano no lo haya abrazado tanto por su precio. Mecánicamente es muy parecido a la 3008, el que acaba de hablar, pero en términos de precio, mientras la 3008 anda por debajo de los 400 mil pesos, el 508, que es un super sedán, el sedán de terminados y manejo, digamos, más parecido a los premium que encuentras en marcas que no son premium, el precio ya llega muy cercano a los 500 mil pesos y eso obviamente aleja a la gente. Muchos dicen, por 20 mil pesos menos compro un Accord que es V6 y es mejor y tiene más mercado. Es cierto, todas esas virtudes el Accord tiene, pero la sensación de coche premium, incluso el manejo del Accord, por más bueno que sea y si lo es, no son similares al de un Peugeot 508. Es otro de los coches, digamos, que yo considero incomprendidos por el mercado mexicano. La marca Subaru vive un fenómeno parecido, y ahí con prácticamente todos los vehículos. Es comprensible porque la marca no está como tal aquí, o sea, hay un importador que tiene sus oficinas centrales en Monterrey, que trae los Subarus y pone en el mercado mexicano. Pero, obvio, eso no implica venir con la misma fuerza que pudiera venir la marca en sí, y no hay la misma cantidad de publicidad, de esfuerzos de relaciones públicas, etc., de financiamiento, y los Subaru terminan siendo coches que, a pesar de su calidad, su seguridad, su buen manejo, etc., el mercado no los entiende tan bien. Renault, Renault tiene dos o tres productos poco entendidos por el mercado, en mi opinión. Uno de ellos es el Logan. Logan y Sandero son la misma plataforma, es el mismo coche en versión sedán, en el caso de Logan, y en versión hatchback, en el caso de Sandero y Sandero Stepway, tampoco son tan vendidos en México como, en mi opinión, deberían de ser. Porque tienen características que me parecen son muy adecuadas para nuestro mercado. Estamos hablando de un buen espacio interior, de un buen manejo, y más que nada, de buena durabilidad. No sé, con los baches, topes, etc., que tenemos en nuestro mercado, un auto durable, un auto que aguante carrilla, como decimos aquí, es fundamental. Y el Sandero, Logan, incluso la Duster, que es un poquito más aceptada, deberían ser más vendidos que lo que realmente son. A veces pasa eso, ¿no? Hay mercados donde hay tres o cuatro coches que, a pesar de que son buenos, a pesar de que pudiéramos decir, en teoría, que van a encajar perfecto adentro de ese mercado, resulta que no, el mercado no los entiende, no los acepta, no los abraza, y se transforman en buenos coches, que no tienen tanto mercado. Muchísimas gracias por su atención, y nos vemos aquí con más en el siguiente video. Hola, Lalo, ¿dónde puedo, dónde me conviene más, anunciar un auto usado para vender, y comprar otro auto usado? Mira, la página de Tixos está muy buena, es de las poquitas que ya no cobran, no te cobran nada, por publicar y republicar, las veces que quieras, y pues la ve mucha gente, Tixos. Las más famosas, tradicionales, ya cobran, ¿verdad? Sí, todas ya cobran. Todas ya cobran, Tixos no, Tixos con Z, al final. Tixos.com Muy bien. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.